¡Suscríbete al canal! ¡Uy ya! Llenamos toda la capacidad de carga de mi camello Ok, ya tenía rato que no jugaba a Black Desert Le di un descanso super extenso de un mes Si no es que un poco más Ok, a ver Creo que hay un evento Ya se me olvidó que iba yo a hacer Así vamos a sacar esto Hay un evento, pero no sé de qué va el evento Ya lo estaré checando después Me están dando unos drops Pero ni idea para qué son Ya los checaré más adelante Ok, pero vamos a jugar a Black Desert Online En la versión de Xbox Xbox One Xbox One S Porque luego me dicen que Xbox El X no, no tengo Xbox X Tengo el S Muerto, ok Este personaje me encanta La Dolido Oscura Tanto su forma de De combate como el diseño del personaje Está genial Ok, este MMORPG tiene Bastante contenido Muchas cosas por hacer Explorar Es que puedes No sé Crearte tu barco Ir a explorar El mar Pescar Puedes subir el nivel de recolección Comerciar Tener trabajadores Creo que hasta puedes mandar A tus trabajadores A trabajar Ahora sí que a tus trabajadores A trabajar O a recolectar Apenas estuve checando eso Tengo ahí unos trabajadores Que los mando a recolectar Pero les toma Pues demasiado tiempo Recolectar Pero vaya, este Vaya, tiene mucho contenido No voy a entrar en detalle De cada cosa Eso ya, este Si quieren probar el juego Lo irán viendo poco a poco Vientos Me dieron otros guantes Ando matando a nagas del desierto Me dieron ganas de farmear A mí me encanta farmear Lo malo es que Para farmear aquí Dependes mucho de De tus mascotas Porque aunque traigas Una clase que farmea Muy bien Porque vaya Este Dependido tu clase Es este ¿Cómo les explico? Hay clases que grindean Mejor Por así decirlo No sé cuál sea la mejor Pero a mí me ha gustado El ninja Creo que la asesina Muchos dicen que creo La asesina O no sé si un mago Pero bueno Hay unos personajes Que farmean más que otros Pero bueno Si traes un personaje Que farmea muy bien Y mucho ataque Este Pero no traes mascotas Pues Tu farmea va a ser muy lento Porque tienes que recoger Todo lo que Todo lo que cae Al piso De lo que matas Tienes que recogerlo Entonces Dependes mucho De las mascotas Como que me trabé mucho Ahí ¿No? Pero bueno Este Yo te traigo Dos mascotas Traigo un Un perrito Que compré Con lealtades Y un pollo Que me dieron en evento Si quieres mascotas Pues solamente así Con lealtades En evento O comprándolos Con dinero real Este Deberían darte Mascotas En alguna misión Aunque la misión Fuera un poco Tardada y difícil Pero Estaría genial Que no fuera solamente Comprándolos Porque este No sé Me encanta farmear Y que dependas mucho De tus pets No está cool No sé cuántos pets Puedes llevar Yo voy a ver Si con cuatro Este Que recojan Para que recojan Rápido Y es que Me alcanza ahorita Para comprarme Una buena arma Para matar A los monstruos Aunque no mejore Muy bien mi armadura Pero teniendo Una buena arma Los monstruos Pues los One shotearías Y one shoteándolos Pues ya Nada más matas 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 Y tus pets Recogen Ah otra cosa El cooldown De tus pets Es variado Dependiendo su nivel Pueden recoger Un ítem No sé Cada 8 segundos Cada 6 Los que yo tengo Recogen Cada 3.5 segundos Este Pero vaya La velocidad De recolección Depende de su nivel Entonces Si tienes Cuatro mascotas Y que recojan No sé Cada 3 segundos Estaría genial No sé Hasta cuánto Sea el mínimo De cooldown Para recoger Eso lo estaremos Investigando después Porque Les digo Me encanta Farmear Y Al inicio Si ahorita Soy lento Farmeando Al inicio Era más lento Todavía Porque mataba Yo a los monstruos Y tenía que acercarme Y darle Y para recoger El ítem Entonces Si tenías 10 ítems En el suelo Este Ok Voy a recolectar Esto ¿Dónde quedó El escorpión? Maté un escorpión ¿Dónde quedó? No lo ven Aquí está Escorpión venenoso Es que estos escorpiones Te dan carne de escorpión Y cada pieza Se vende a 9000 Entonces pues Hay veces que te dan De 4 De un pequeño escorpión Y tienes 32000 De hecho Tengo 300 Carnes de escorpión De 300 carnes Que vendrán siendo De 100 Son 900000 Este Por 3 Son como 2.700.000 De pura carne de escorpión No es mucho Pero pues Pero ya salgo Vean ese bolso Que me dieron De De no sé qué De un evento Lo voy a checar Para ver qué es Luego en los eventos Se dan cosas buenas En el evento pasado Este Si 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 lo jugué Y me gané 100 millones Ok Cuando estás en el desierto Te da insolación Así que Hay que tomarnos Agua Hay que estar hidratados En el desierto Cuando es Día Te tienes que tomar Agua Para evitar la insolación Y te tienes que tomar Este té Cuando es de noche Para evitar la Otermia Me dieron unos guantes más 9 No sé si alcanzaron a ver Los Las armaduras Que me llegan a dar Así mejoradas Eh Yo veo el precio Este Y veo si me conviene Venderla O mejor Extraerle las piedras Porque hay unas armaduras Que están a más 15 Y las vendes a 2 millones Y Para subir un ítem A más 15 Te gastas más de 2 millones Usualmente Las que están a más 15 Cuestan unos 30 millones Por ahí así Entonces En vez de vender Algo a más 15 A 2 millones Mejor Le extraigo Las piedras Muere Ahí está Otro Ok Me volvió a dar Insolación No me quedan Muchos ítems De esto Este Según yo recuerdo Vi que un pet Te protegía de esto Pero Tal vez alucine Je Ya Ya no veo La descripción En ese pet Yo recuerdo Que era un zorrito Vean Me están dando Muchos guantes Perfecto Yo recuerdo Que era un zorrito Que te daba como Protección Para la insolación Y Protección para la insolación Y la hipotermia Pero A lo mejor Leí mal No lo sé Pero bueno Vamos a estar farmeando Con las nagas Tenía una misión De matar 600 No sé cuántas llevo Creo que ya la completé Sí porque Ah no Me faltan todavía 101 nagas Este Ok Pues vamos a darle Caña a las nagitas También les estaré Compartiendo Contenido Variado Trataré de subir Un video Editado Y un directo Al día Por lo menos Y de videojuegos Variados También ¿Qué les iba a decir? Varios subs Me han dicho Que les gusta Mi contenido Yo les agradezco A todos los que me apoyan Dejando su like Y suscribiéndose Y hay unos subs Que quieren apoyarme Un poco más Me han dicho Oye ¿Dónde te puedo Donar? Me gustaría Donar a tu canal Porque traes Contenido variado No todo es No todo el contenido Que compartes Es No se puede decir Gratuito Hay juegos que se compran Y los juegos Ahorita son algo caros Y me han dicho Que me quieren apoyar Pues Haciéndome una donación Pero me dicen ¿A dónde te puedo Hacer una donación? Así No se Nos traes más juegos Y cosas así Este Las donaciones No tenía Pero ahora si En la descripción Del video Les dejo el link Para los amigos Suscriptores Que quieren Hacer una donación Así puedo Traerles más Videojuegos Este Incluso poder Adquirir un mejor Ordenador Para traer mejores Juegos de PC Sería una inversión Para el canal Y un gran apoyo Para esos subs Que me quieren apoyar Un poco más Este Y también pues Este En forma de agradecimiento Aparecerá su nombre Al inicio de los videos Aquellos que Que donen No importa si es Este 10 pesos Este 20 pesos 100 50 Hablando de pesos mexicanos O sea Da igual la cantidad Que sea El apoyo Se agradece Pero bueno Ya hay Este Link Para aquellos subs Que me quieran apoyar Un poco más Pero bueno Este Ahí está Muere A ver Cuántas Naguitas Matamos Las nagas Te dan un ítem Que puedes vender Al NPC A mil Vean Cada Cada naga Que matas Te da Ver Ahí me dio Dos piezas O sea Que me dio Dos mil Y no sé Cuánto de plata Podrían ser Dos mil Quinientos Por así decirlo Pero también Nos dan armaduras Y como pueden ver Piedras De arma De hecho Ya me dropearon Vean Una piedra de arma Una de armadura Ya llevamos 22 y 12 Casi caen más Las de armadura Este Y vean Me dieron Estos guantes ¿A cuántos Se venden Estos guantes Más nueve Vean Más nueve Se venden A dos millones Ahí tú Haces cuentas A ver ¿Cuántas piedras Me gastaré En subir a Más nueve Un ítem? Porque Este No solamente Te gastas Las piedras De armadura Creo que cada una Ha de costar Como cien mil A ver A ver Si no me golpean Las de armadura Cuestan Ciento Cuarenta y dos mil Entonces tú Harías la cuenta A ver ¿Cuántas piedras De armadura Me gasto? Si me gasto La durabilidad De mi armadura ¿Cuánto gasto En recuperar La durabilidad? Entonces ya tú Haces cuentas Y dices La vendo A dos millones La guardo Para otro personaje O le extraigo Las piedras Ok Me volvió A dar Insolación Necesito ver Eso del pet Este Si ese pet Se protege De la insolación Porque en caso De que así sea Me va a convenir Comprarlo Porque no solamente Me ayudaría A A recoger El tropeo Sino que Ya no estaría Yo en pociones De Que me protejan De O que me quiten El efecto De la insolación Y la hipotermia Hay bastante Por explorar Este juego Lo voy a retomar Poco a poco Pero como les digo También les traeré Otros juegos De PC y Xbox One Ahorita Este Quiero juntar Para el videojuego Del proyecto De la bruja De Blade Este Vi que va a salir Ya en este Creo que en este mes Va a salir No está muy caro Creo que 500 pesos Este Serían algo así Como 25 dólares 30 dólares Por ahí así Quiero verlo Porque pues Las películas Del proyecto De la bruja De Blade Pues estuvieron Más o menos Pero es más emocionante Si eres tú El que está ahí Atrapado En el bosque Y está Está más genial Tengo Este Solamente juegos De terror Creo que solamente Tengo Load Blast 2 Y tengo uno Que bueno No es de terror Es como de suspenso Este Lo estaré trayendo Después en directo Pero bueno Este Black Desert Black Desert Está genial Ya le están Hablando aquí De muchas cosas Luego Este En los directos Solo nada más Hablar Y hablar Ok Muere Ok Pues Ya casi Llegamos a las 600 Después de las 600 Yo voy a seguir Este Porque Como estoy hablando No me concentro bien En cómo iban los combos Y es que ya Matando a los bichos Estos Con combos Pues los matas Más rápido Ok Completé la misión Pues Haré un corte Del video Para juntar Más De estos Ítems A ver Cuáles son Vean Tengo 364 En el camello Deposité 1000 No sé Se ve muy ambicioso Quisiera Dropear 10.000 Con 10.000 Que los vendos Serían 10.000 Pero Me demoraría Un poco de tiempo No lo sé A ver cuántos juntamos Hagamos una pausa Y ahorita les enseño Cuántos juntamos Para que igual El video no quede Muy extenso Pues ya maté Un montón De nagas Ya tuve que ir A vender Este Los ítems Que me dan Es que Como no traigo Buena armadura Y me demoro Un poco De matar Las nagas Pues tengo Que comprar Pociones Ya que tenga Yo una Mejor armadura Y un arma Más potente Pues Pues ya no gastaré Tanto en pociones A ver Vamos a juntarnos Varios A estos No sé por qué Va tan lagueado Cuando cargó Lo de la actualización Iba peor Eso está genial Esa skill Lo malo es que Tiene demasiado Cooldown O creo que no Pero Cuando los explotas Así te gasta La barra roja Del espíritu oscuro Les metes Un montón De daño Eso sí Pero vean Ahorita mis pets Tienen que recoger Todo lo que maté Ahorita les digo Aún teniendo Más ataques Si tienes Dos pets Pues el Farmeo es lento Me están Tropeando mucho Esta Y dice que Necesito 10 Como para una Misión Y hay otra Moneda Que dice que Se obtiene Haciendo misiones Diarias Voy a ver bien Qué onda con el evento Porque lo leí Pero no le presté Atención Así como de Ah sí sí Evento Yo pensé que Habían agregado Un nuevo mapa O no sé Una nueva zona Algo así Pero no O un nuevo personaje Ni idea cuántos Personajes eran Originalmente Pero bueno Ya matamos Un montón de nagas Nada más quería Pues compartirles Un poco de los De los juegos Que voy ahí Este Pues ahora sí Que jugando Y como les digo Les estaré compartiendo Contenido variado Y este juego Está genial No sé Me encanta Sobre todo Por el mapa Lo único Es que sí Que requiere Demasiado Tiempo Para Para equiparte Y cosas así Este Pues no sé Voy a ver Que otro RPG Retomo Me gustaría retomar También el de Monster Hunter No lo he terminado Es que no sé Si jugar Monster Hunter O mejor Jugar Downless Con amigos Suscriptores Downless Es un juego Que me han pedido Que lo vuelva a retomar De hecho me han pedido Que retome varios juegos Pero pues retomarlos todos No creo Estaré viendo Cuáles sí Cuáles no Pero ese de Downless A lo mejor sí Para hacerlo en directo Con amigos Suscriptores Ya que me lo han pedido Bastante Me dicen Oye agrégame Yo soy de Play 4 O de PC Vamos a jugar Pero bueno Ya no me extenderé más Amigos míos Recuerden suscribirse Ahí hay un Bersaker matando A ver si no me Pequea Recuerden suscribirse Dejar un like Este Pasen por mis videos Encontrarán bastante Contenido Y sin más que decir Nos vemos pronto Con más de Black Desert De la versión Xbox One Hasta la próxima